No tenía planeado ver un video que tengo de Dallas, que es el video, sabes que todo el mundo está sacando su video sobre Diddy, y él ha puesto uno, y me resulta interesante los comentarios, me da la impresión, no lo he visto, pero me da la impresión como que él sugiere que todo es mucha teoría conspirano y que qué sé yo. Y justo acabo yo de hacer un video, que verán ya luego en el canal, de Puff Daddy también, entonces quería verlo ya que estamos, a ver qué es lo que dice, porque se me da que voy a estar un poco en desacuerdo, pero bueno, vamos a ver. Sí, yo sé que lo de los cuernos es mentira, pero bueno. ¿Qué significa pambisita? A ver, a ver, a ver. Bueno, te mintieron sobre Puff Daddy, esta es la verdad de por qué está en prisión. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta él. Vamos a subirle la velocidad, que es un video larguito. Es altamente probable que hayas visto en redes ya el caso de P. Diddy, anteriormente conocido como Puff Daddy, un rapero de Estados Unidos al cual ahora mismo, pues, es como el nuevo Epstein, ¿no? Por cierto, tengo un video entero hablando sobre el caso de Epstein, que sepas que te han mentido, y te han colado un montón de teorías conspirativas totalmente ridículas acerca de lo que realmente sucedió con Epstein, que el tipo era asqueroso, pero no es las cosas que intentaron fingir después que eran de estas teorías conspirativas locas. Te recomiendo mucho ver el video, porque aquí dentro de este canal nos dedicamos a analizar las cosas de verdad como son, y no como a la gente que busca conseguir cuatro visitas de mí en TikTok, se dedica a todo el rato a hacer noticias absurdas sin ningún tipo de pies ni cabeza, como por ejemplo diciendo que Rihanna condenaba a ti. Sí, esto acaba de salir, que a Rihanna le preguntan si estuvo en alguna de las fiestas de Diddy, y ella dice, that's crazy, es una locura, como que no, obviamente no, y la gente está diciendo como, probablemente sí, pero obviamente no lo diría. Además que Diddy sí salió en el pasado diciendo que él era amigo de ella, de Chris Brown. Hola, Gaby. That's crazy. Cosa que jamás ha sucedido, y por lo menos para mí, en todo caso, lo que ha sucedido ha sido más bien lo contrario, a incluso, de cierta forma, creo que lo ha defendido. Está por supuesto muy abierta interpretación, a lo veremos enseguida, pero más importante que te vas a encontrar en este vídeo es la información real, las cosas que sabemos al 100% a día de hoy, y al mismo tiempo haremos un poquito de las conspiraciones ridículas que hay al respecto de este caso, que son una barbaridad de ellas, y la verdadera razón de por qué este tipo está en prisión. Obviamente sabéis que este tipo de vídeos a la gente no les gusta, de hecho muchos se enfadan diciendo, ay no, porque yo llevo mucho tiempo viendo en TikTok que resulta que tiene una red con la que trafica con bebés de dos meses. Y cuando les vengo a presentar la realidad de las acusaciones que realmente cosas que sí que han hecho son horribles, como ocurrió en el caso de Epstein, pues hay mucha gente que se enfada y dice, no puede ser. Es cierto que hay muchísimas especulaciones con respecto al caso de Didi, y poca información como tal, y probablemente nunca sepamos lo que verdaderamente está pasando, porque esta gente son muy poderosa, y nosotros no nos van a contar nada. En el vídeo que acabo de grabar sobre Justin Bieber, que saldrá en mi canal principal, ojalá cuando vean esto ya salga, o si no, bueno, ya espérense un poquito y saldrá. Ahora, sí saco bastantes cosas que para mí son incuestionables, y creo que él aquí a lo mejor va a ponerse, o no he visto mi vídeo obviamente, el vídeo no ha salido, ni lo vería igualmente, pero se va a poner alguna de las cosas que yo voy a decir, pero si ven mi vídeo, literal, es que no hay otra forma. A ver, que es mis conspiracionistas favoritos, que solo buscan obtener cuatro visitas en sus TikToks, resulta que me mentían, vaya por Dios. Si te ves este vídeo hasta el final, podrás responder a todos tus amigos, para que por fin entiendan en qué se basa este caso, por qué este tío está en la cárcel, por qué es muy probablemente que lo condenen, pero no por las cosas que andan diciendo que le van a condenar. Así que prepárate para otro vídeo, enseñándote la realidad acerca de este caso, de forma que se den cuenta que está, es que Justin Bieber ha díos de ruedas sobre el canal, y se los queda revisar, es Pediri. Pues anteriormente era conocido como Puff Daddy, ya tenía un montón de otros nombres por el camino, al tío. Sandra Ventura, conocida como Cassie, casi le condena. Resulta que Cassie lo que hizo fue poner una demanda en el año 2023, en el cual acusaba a Didi de un montón de cosas. Algunas de ellas, sucede un resumen, le acusaba de haberla abusado CMMM, igualmente, de haberle pegado, de haber traficado con ella de forma más 18, haberla obligado a tener relaciones con terceros, terceros que además resulta que eran profesionales de servicios más 18. También le acusó de que tenía control completo sobre todos sus bienes, y además acusó de que sus colaboradores, o sea, sus empleados, también eran conscientes de esos abusos que él se dedicaba a hacerle a ella. Que además, al parecer, él hacía que ella llevase un arma en su bolso para él, y que finalmente, al parecer, decidió dejarle en 2018, después de, según ella, haber sido abu de Schengen, sada, de forma íntima, en uno de estos episodios en los que él, pues, se dedicaba a traer a profesionales de servicios más 18 para mantener relaciones, para los cuales ella, al parecer, no quería, junto con sustancias ilegales que se tomaban para hacer este tipo de cosas. Ahora bien, aquí se viene el plot twist de todo este asunto, que me parece realmente WTF. Hasta donde sé esta demanda fue una demanda civil. Para quien no sepa la diferencia, en la mayoría de países, una demanda civil implica que las condenas pueden ser de dinero, de devolverte algo que te han robado, de pagar, en fin. También, habitualmente, requieren cosas que sean dinero o cosas del estilo que tengas que rectificar públicamente de alguna cosa que has dicho. Sin embargo, las demandas penales implican condenas de cárcel, y es por lo que una persona la puede meter en la cárcel, incluso preventivamente, aunque todavía no haya sido condenada. Hemos visto algunas de estas demandas, por ejemplo, ocurrir en casos de youtubers, los cuales han demandado criminalmente, o sea, penalmente. Y muchos de ellos han terminado en la cárcel, antes incluso de que se celebrase el juicio. Y una aclaración, porque él está diciendo que cuando Cassie Ventura hizo la demanda original, que era una cosa civil, sin embargo, la actual de Didi sí ya están los, es como, no sé cómo sería en español, están los FEDs involucrados. Cuando ya está el gobierno federal involucrado en un caso en Estados Unidos, tienen un rate de convicción de casi creo que 99%. Esa convicción, yo creo que sí, ¿no? El caso es que una vez que están ahí los federales, como creo que es hasta un 95-99%, acaban todos ya, los encuentran culpables a prácticamente todos. Porque ya a ese punto, una vez que te arrestan los federales y que te están procesando, como que ya lo tienen todo prácticamente, ya no hay forma de salirse de ahí. Es que en Estados Unidos, por una razón que todavía no alcanzo a comprender, porque no me sé también la ley de Estados Unidos, resulta que puedes denunciar delitos que deberían ser penales, pero puedes denunciar por lo civil y puedes ganar demandas civiles por delitos, en realidad son penales, pero las condenas serían de dinero y no de cárcel. En el sentido de esto, la verdad, para mí no tiene mucho, pero bueno, no me preguntes, no soy abogado en Estados Unidos. Sí, porque tal vez quieres negociarlo con la persona, que es en el caso de Ida con Didi, por eso al final no pasó nada, porque hicieron una negociación y ya está. A diferencia de si quieres que esa persona se enfrente a la cárcel. Estados Unidos, esto vimos también en el caso de Jeffrey Epstein como el tipo, después de haberse que que a sí mismo, surge... Jeffrey Epstein, es lo que estoy diciendo de los federales, ya el gobierno federal, una vez que lo arrestó, ya es porque lo tenían todo para condenarlo. Básicamente, y fue el caso. Pero literalmente cientos de demandas civiles de personas que decían que habían sido buscadas por Epstein, bla, 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 bla. Y básicamente todos estos casos terminaban en que el patrimonio que todavía quedaba de Epstein en manos de sus abogados terminaba siendo repartido de toda esa gente que denunciaba. Con lo cual, denunciar por lo civil a un caso así es literalmente dinero gratis, porque denuncias por eso y prácticamente obligas al patrimonio del otro a darse dinero para cerrar la demanda civil en este caso. Y si no lo quieren cerrar, pues en este caso tú serías la única persona declarando y la otra persona que ya no está con vida, pues no tiene forma de poder responder a nadie, con lo cual automáticamente lo más probable es que debes dinero. Si es un poco lo que funciona el tema de Estados Unidos de justicia, ¿verdad? Yo lo he estado viendo y he dicho, ¿quién inventó esto? No tiene ningún sentido, pero sí, ajá. Bueno, la cuestión es que casi la exmujer de Didi le denunció por estos libros que os acabo de mencionar, pero por lo civil. La cuestión es que dirás, ah, entonces esto es porque le hizo por dinero. Pues aquí es el plot twist, otro más. No realmente. De hecho, una cosa que se filtró precisamente de Didi es de un vídeo de ellos dos en un hotel y cómo él le pegaba a ella. Y eso es algo que es evidente, o sea, es innegable. El tipo es un maltratador, lo íbamos sabiendo desde el año 2018. E igualmente, de todas maneras, todos los famositos han estado defendiéndole con su silencio. O sea, es absurdo. Pero para que veáis que los famositos de Hollywood y también de la industria musical son exactamente la misma basura en todos los sectores. Igual que dentro del sector streamer nos encontramos un montón de basuras streamers encubriendo a violines como Coscu. Pero pues puedes suponer cosas bien feas. A ver, dejes de enganchar por cosas del pasado, what the fuck. Sí, pero puedes ver cosas por en todo, mi bolito. Sí, pero te va a ganar a chingazos con que te van a estar un pindiga otra. O a pedos, como, no, pedos no, pd. Ejem, ejem. Ya estás, como Town Gameplays los defienden y colaboran con ellos porque les conviene en temas de cifras. Por eso encontramos exactamente lo mismo en el sector musical. Cantidades brutales de gentuza y de famosos que lo que hacen es no decir absolutamente nada o incluso colaborar con ellos porque les conviene en cuestión de negocios, cifras o lo que sea. En fin, esto es además un acto que no solo es únicamente ese. Hay otros que son que tal vez no podamos saber al 100%. Como por ejemplo, lo de los delitos en la parte íntima de haber obligado a su exmujer a mantener relaciones con profesionales de ese tipo de cosas. Eso pues está difícil de poder comparar al 100% porque son delitos que ocurren en la intimidad. Pero hay otros que 100% sabemos, como por ejemplo algunos que tiene él literalmente grabados. Y hay vídeos de él consumiendo esa clase de sustancias, haciendo que sus invitados consumen esa clase de sustancias, mantiendo relaciones con profesionales de ese tipo. O sea, el tipo realmente era un pu... Ejentero de la opcia. Y sabemos al 100% que le pegaba a la mujer, era un maltratador. Entonces, teniendo en cuenta esto, aquí viene el último plot twist de todo este asunto. Y es que resulta que además de eso es mujer denunciar por lo civil y de que realmente ella tenía razón, resulta que para alguna razón llegaron a un acuerdo, que no sabemos los detalles de que incluía ese acuerdo, pero sabemos uno de los dos del acuerdo que es que ella cerró su caso with prejudice. Lo cual significa dentro de la legalidad de Estados Unidos que ella ya nunca más en la vida podría volver a hacer una demanda con estas mismas razones porque se entiende que ya has cerrado y lo cierras para siempre. Nunca más te volverás a demandar a esa persona por ese caso. Y si ella, por ejemplo, mañana decía decir, ¿sabes qué? Sí, voy a denunciarte de nuevo por exactamente lo mismo. Resulta que no podría, porque lo cerró el caso with prejudice. Entonces, esto de una denuncia muy loca ocurrió en finales de 2023, o sea, hace un año. Y desde entonces, absolutamente ningún maldito famosito, ni mucho menos los que tenían contacto con él, se han dedicado a condenarle públicamente por mucho que digan que sí. Y aquí estamos vamos a hablar de Rihanna. Mucha gente está diciendo que los titulares de... Rihanna no nos vamos a saltar porque ya eso no hay nada que decir ahí. La verdadera razón por la que dirige... Hombre, el cual conoció en 2022. Al parecer habló con Didi para hacer un tema de producciones musicales, pero pues la cosa no salió precisamente muy bien y terminaron siendo enemigos jurados. Y es precisamente dentro de este caso la razón por la que han entrado el FBI en sus casas, han requisado sus ordenadores y además... Yo no... Siempre que veo algún video de Dalas, que no es muy frecuente, siempre no se reciben muchos comentarios de gente... Ay, ¿cómo ves? Yo no... O sea, tengo cero idea de lo que él representa o de sus dramas con otra gente. Yo solamente he visto algún que otro video ocasionalmente. No tengo... No estoy enterada para nada de los chismes. Entonces no me... No lo acojan conmigo por eso. Y viste video, me parece interesante y lo vamos a ver y ya está. Además le han puesto en prisión preventiva por este mismo caso. ¿Pero por qué prisión preventiva? Porque resulta que le están acusando de un delito que es conspiración para hacer crimen organizado. ¿Y por qué es esto exactamente? Por unas acusaciones que hace tipo dentro de esta demanda. Bien, ¿qué se dedica a contar este tipo dentro de la demanda? Y esto es una sí criminal. Resulta que el tal Rodney Jones se dedica a acusar a Didi de que él trafica y no solo consume, sino además trafica con Coca-Cola, GH, EGM, B, Keta, EGM, G, Mari, EGM, G y Z del Mario Bros. Ya sabéis a lo que me refiero. Además de estar traficando también con armas y de solicitar que vengan a sus fiestas menores y trabajadoras del Profesión Más 18. Ahora bien, ¿dónde está la parte más fuerte de toda la organización criminal? Pues probablemente es en la parte donde se dedica a acusar a Didi que al parecer él fuerza a sus colaboradores de trabajo a mantener relaciones con profesionales de este tipo de cosas, metiéndole sustancias en la bebida y luego grabando estos actos a escondidas sin que la gente sepa que le están grabando para luego dedicarse a chantajearles. Bien, que es lo que sabemos 100% que es verdad hasta ahora. Sabemos 100% que estos dos tipos efectivamente tuvieron una relación que terminaron mal. Toda la parte de las acusaciones más 18 de que le ha obligado a él a mantener este tipo de cosas. Eso es sobre la palabra de uno contra la de otro. Pero luego sí que es verdad que se han encontrado un montón de vídeos y sustancias y vídeos consumiendo sustancias de Didi en su casa, más al mismo tiempo fotografías y vídeos de profesionales de las cosas más 18, con Didi y con otros invitados. Ahora, el tema de las menores, por lo menos a la hora de estar grabando este vídeo, todavía no se ha demostrado nada al respecto de esto, por lo menos en la 100% aunque sí que hay varias acusaciones que os diré. Y la razón por la que el tipo está en la cárcel es básicamente porque el tipo es mil millonario. Puede coger un avión y pirarse donde se le dé la maldita gana y nunca más volver a verse en Estados Unidos. Entonces, antes de este tipo de casos de la fuga es muy fácil para él conseguirla y encima no le volvían a ver nunca más la vida, lo que hacen es coger y meterlo en prisión preventiva. Hay mucha gente que está segurísima al 100% de que va a terminar en la cárcel, y honestamente yo también lo veo altamente probable, pero lo cierto es que no es un 100% tampoco. Lo que decía, una vez que los federales te cogen, terminas en la cárcel sí o sí. E incluso cuando, suelen ser una de dos cosas, o te encuentran culpable y no hay manera, o la misma persona con su equipo de abogados acaban haciendo un guilty plea, como que ellos mismos dicen sí, ¿sabes qué? Mira, yo mismo me dedicaré a lo culpable y ya está. Porque no hay forma de salirse de ahí. Defensa de Didi se dedica a decir que estos vídeos no pertenecen a nada de esto, que no tienen nada que ver con menores, y básicamente... Yo lo que creo que hay demasiada gente involucrada de alto poder, probablemente muchos oficiales de la ley, o sea, muchísima gente involucrada como para que vayan a hacer todo un escándalo y soltar nombres porque, pfff, o soltar lo que verdaderamente está pasando, porque se involucraría a muchísima más gente que él o que los famosos de Bollywood. ...diciendo que todas las demás historias que se dedica a inventar su ex socio, pues no son más que historias sin ningún tipo de base. Esto quiere decir que el Didi sea inocente, las cosas que están acusando, ni mucho menos. El tío es un cerdo, es un matador, es un adicto, y además ha tenido su poder, sustancias ilegales, y se dedicaba constantemente a hacer fiestas con profesionales de los servicios más de 18, y eso es 100% así. Lo que se debería demostrar en este juicio es que efectivamente se dedicaba a chantajear a la gente con este tipo de cosas, y no solo eso, sino que además provocaba estos encuentros con las personas sin ningún tipo de conciencia, y que él se dedicaba a meter este tipo de sustancias en las bebidas para hacerlo a propósito. Y en mi video de Justin Bieber hablo de su relación con Justin Bieber, que es súper extraña, y hay muchísimas cosas que muestran lo extraña que era. Y también hablo de su exesposa, la madre de sus hijos, que se llamaba Kim, y que se murió casualmente con 47 años cuando había sacado, cuando estaba escribiendo cosas que había encontrado en la casa de Didi, que había encontrado cintas de él haciendo cosas con menores según lo que escribió, y curiosamente muere después de eso. Entonces hay muchísimas más cosas extrañas, no son solo teorías conspiranoicas, lo que repito, nosotros nunca sabremos ni remotamente lo que verdaderamente pasa. ¿Podrá demostrar esto? ¿Quién sabe? A fin de cuentas también va a depender mucho del juez y lo que le dé la ganancia al juez. Lo que suelto tiene estos casos tan públicos, es que los jueces no suelen actuar de la misma manera que actuarían en un caso que no fuese tan público. Si un juez ahora decide y dice, mmm, ¿sabes qué? No hay suficientes pruebas de esto, esta persona probablemente pueda estar intentando poner delitos de más porque le han acusado de antes, muy probablemente ese juez lo colorea en la plaza del pueblo, con lo cual es altamente probable que el juez le dé a condenar, incluso si no hay tantas pruebas como para condenar por esta clase de delitos extra. Pero es justamente que son estos delitos extra los que han ameritado una prisión preventiva para el Didi, ya que el delito de conspiración para organizar, conspiración de crimen organizado, es justamente el más fuerte de todos porque los demás delitos no tienen tanta pena. Creo que en total todos los demás delitos conllevan a un máximo de 10 años de cárcel, o sea, lo de consumir y estar en posesión de armas sin autorización, no son tan graves como el otro delito que es mucho peor, pero que no está todavía demostrado si es o no es. Entonces, la razón principal por la que el tipo está en la cárcel, ya sabéis por qué, un tipo que anteriormente trabajaba con él, le denunció acusándole de todos estos delitos, y encima el Didi es tan payaso que lo que hizo fue, mientras se estaba enraillando todas sus casas, el tipo está en el aeropuerto intentando salir del país en su avión, con lo cual esto es extremadamente inculpatorio para él, es tan estúpido que no sé cómo se le ocurrió esto, se pensó que iba a poder salir del país, o a lo mejor simplemente era un viaje sin más y no se lo esperaba, la verdad que nunca lo sabremos, pero esta fue la razón es básicamente por la que termina el juez decretando prisión preventiva para este tío. Si me preguntáis a mí personalmente, yo que pienso, la verdad es que puede decir... Yo creo que se estaba intentando escapar, porque es lo que hemos hablado en otras ocasiones también con Andrew Tate, por ejemplo, esta gente se cree que están tan por encima de tú y yo y de la ley, y de absolutamente todos se creen tan endiosados que se creen que no los van a coger, que van a coger un avión y se van a ir del país y no pasa nada. Y a menudo es así, a menudo tienen las suficientes conexiones que no pasa nada, pero ya cuando llegan a un punto así que lo que decía que el gobierno federal está involucrado, pues se les hace muy difícil. Famosos y ricos están siempre llenas de sustancias ilegales, de profesionales de los servicios más 18, y la verdad no creo que hiciera falta que al Didi le metiese nada a otros raperos para que ellos deciesen voluntariamente empezar a mantener relaciones con profesionales de las cosas más 18. Esa es mi opinión personal respecto de esas acusaciones extra. Ahora, de todo lo demás, el tipo es 100% inculpable. Hay vídeos de él clarísimamente consumiendo y ofreciendo a otra gente a consumir, hay vídeos de él contratando una cantidad ingente de profesionales de los servicios más 18, y pienso muy probablemente que también había menores, porque es lo más habitual del mundo, ver a famositos pervertidos como estos. Bueno, Usher sale diciendo que cuando él era adolescente, él estaba en estas fiestas, Justin Bieber también estaba en estas fiestas de menores, habrían montones de menores, y se especula, o sea, no lo sabemos, pero yo sí creo que hay cintas que lo muestran, pero repito, nosotros nunca lo veremos. Se especula que sí tenía intimidad con estos menores, y cuando eran famosos lo hacía como a cambio de su carrera, como tú haces esto y lo otro, y yo te daré la carrera. Hollywood siempre ha funcionado así, de esa manera. Si ven Blonde, la película de Ana de Armas, en la que Ana de Armas interpreta a Marilyn Monroe, aunque no es una biografía, y está basada en su vida, pero no es como una autobiografía, ni nada de eso, se ven cosas similares. Igual con Harvey Weinstein, estas cosas están pasando desde el principio. Tú haz todo esto, haz todas estas cosas horribles, lo que a mí me apetezca, que yo sea aquí el Puff Daddy literalmente, y yo te doy una carrera. Siempre ha funcionado así, y probablemente funciona así hasta el final del tiempo. Invitando a menores a sus fiestas, o no haciendo ningún tipo de análisis, a ver quién entra en sus fiestas, y muy probablemente estaba lleno de menores. Ahora, muy atentos, porque no en todos los estados de Estados Unidos, es ilegal mantener relaciones con menores de edad. En algunos estados de Estados Unidos, es legal los 17 años, y en otros es legal los 16 años. Eso significa que alguien de 16, podría mantener relaciones con alguien de 50, si le diera la maldita gana. Ahí es como funciona la edad de consentimiento. Entonces, teniendo en cuenta de esto, vamos a ver las demás demandas que hay, porque hay un montón de otras mujeres, que se dedican también a denunciarle, y mucho ojo, porque son demandas civiles también. Y una cosa curiosa, es que todas estas demandas civiles que hay, son posteriores a la primera demanda de su ex mujer, con lo cual fue su ex mujer, demandándole primero por lo civil, lo que terminó en una resolución del caso, probablemente pagándole bastante dinero, en lo que se han sumado otras muchísimas mujeres, a denunciarle también civilmente, que no criminalmente. Es decir, que lo que provocaría esto, es que en caso de ser condenado, terminaría pagando dinero, a estas víctimas o no víctimas. Hay un montón de casos al respecto, vale, hay uno que es, bueno, hay dos de hecho, que son de anónimas, que han pedido permanecer anónimas todo el rato, una que es Jane Doe contra Sincoms, que es el nombre real de Didi, donde básicamente le acusa que fue abusada en grupo, no solo por Didi, sino también por el presidente del Bad Boy Records, que es la productora que tiene, cuando se tenía 17 años, en el onceavo grado. Al parecer este caso además, ha estado a punto de cerrarse, ahora mismo está casi por cerrarse, no sabemos por qué, esta mujer me pidió permanecer anónima, pero la juez le denegó ese derecho a permanecer anónima, ya está teniendo que recurrir una última vez al respecto del tema, obviamente el equipo legal de Didi lo ha negado todo, será real y realmente abusaron de ella en grupo, no solo Didi sino además toda su productora, o si está poniendo una demanda civil solo para sumarse al carro de la otra, para recibir un acuerdo económico, la verdad quién sabe. Y ese es muchas veces el problema con ese... Quién sabe, pero me sorprendría muy poquito, y si no lo hicieron con ella, me sorprendería muy poquito, que lo hicieran en general. ...tipo de cosas, que cosas que sí que el tipo es un delincuente, sí que el tipo es un matador, pero eso no significa que automáticamente todo el mundo que la denuncia justo después va a tener razón, y saberlo es imposible, porque evidentemente en este tipo de casos, y más aún cuando se trata de delitos que ocurren en la intimidad, no es posible obtener pruebas de eso, y más aún teniendo en cuenta que muchas de estas denuncias, que todas son de 2023 a 2024, posteriores a la denuncia de su exmujer, todas y cada una de ellas son cosas que denuncian que ocurrieron en 2001, en el 99, en los 90, entonces ya no solo se quedan muchísimos años, y que sean además delitos íntimos, sino que en aquella época ni siquiera existía el WhatsApp, o el Messenger como existe al día de hoy. Bueno, hay otro caso también que es Lisa Gardner con Relación Combs, que básicamente dice que la forzaron a mantener relaciones cuando ella tenía solo 16, y aparte ya estuvo en un evento como fan, donde conoció a Didi, y que después de una cena en el evento, al parecer Didi la invitó a ella y a su amiga a una fiesta después de la fiesta, y ahí todavía dice que Didi la forzó a tener relaciones con él, y que después de ella se estaba vistiendo, él la agarró y la forzó a mantener relaciones con él, dice que luego tuvo muchos dolores en su zona genital después, y después tuvo también al parecer que su amiga también maltuvo relaciones con Didi, la misma noche, se me entiendo, y que después de eso dice Lisa Gardner que ha tenido estrés postraumático, y que ha tenido estrés, y que ha intentado también seguir, pero tenía depresión, bla, bla, más cosas. De nuevo, esta demanda también es civil, y también es posterior a la denuncia de su exmujer, o sea, después de la denuncia de su exmujer, esa la cerraron por completo, y luego después de eso salieron un montón de denuncias, de un montón de mujeres diferentes, alegando esencialmente lo mismo todo el rato, bueno, la respuesta del equipo legal de Didi, voy a decir que está todo fabricado, que es mentira, que bla, 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 bla. Luego otra, Joey Dickerson, Neil contra Didi. De nuevo, lo mismo, una fan que salió en un video musical. En el video con la exmujer a la que se está refiriendo, porque tiene varias exmujeres, pero está refiriendo a Cassie, el video que Dallas enseña, pero que está como pixelado, se le ve como la arrastra y como la pega, y lo único que podemos ver nosotros como tal, es que la arrastra y la pega, eso se ve, eso sí es incuestionable, pero una persona que hace eso, y que lo hace con la facilidad que se ve en el video, obviamente no fue la primera vez, no es la primera vez que le hacía eso, ni remotamente, y que hace eso, y que hay todas estas acusaciones en contra de él, sean o no verdad, pero de su propia exmujer que decía que lo hacía, y que en lo demás se ha demostrado que estaba diciendo la verdad, es como, no sé, no sé qué quieres que te digan, no me sorprendería, es lo único que diré, no me sorprendería que las acusaciones sean verdad, que hay en algunas que sean mentiras, porque hay gente que se están aprovechando, y se están montando al tren para coger dinero, ok, pero que hay en algunas que sean verdad, no me sorprendería, y que se fue a cenar con él en el 91, imagínate que se hace tiempo, y básicamente acusa a Didi de haberla metido sustancias dentro de la bebida, y que después de haber mantido relaciones con él, un amigo de ella le dijo que había visto un video de ella mantiendo relaciones con el otro, ahora si esta cinta es real o no, no lo sé la verdad, es lo que dice ella, que es un amigo suyo, la vio, sea verdad o no, quién sabe, y luego dice que a raíz de esto, ella sufrió una vida entera de más problemas, en las que más gente la ha metido sustancias en la bebida, y que también la han agotado más veces, y que además él ha filtrado una cinta de ella mantiendo relaciones con Didi, y bla bla, la respuesta del equipo legal de Didi todo el rato, desde el principio, es decir, que lo único que busca esta gente es conseguir hacer demandas civiles para conseguir dinero, es real, no es real, quién sabe, puede que sí, puede que no, honestamente no conozco de nada a este tipo, y viendo que es un matador asqueroso, muy probablemente muchas de estas demandas sean reales, otras tal vez no, y son simplemente para conseguir algo de dinero, pero es el problema que es difícil saberlo, voy a parar por aquí de momento con las demandas, pero tenemos otras muchas más, que podemos estudiar más en profundidad, si queréis, como la de Grace o Marqueig, la de Crystal McKinney, April Lampros, Eric Ildicard de los Smith, Don Richard, Talia Graves, otra anónima, en fin, son un montón de denuncias, la mayor parte de ellas son civiles, y todas ellas vienen posteriores a la denuncia de su exmujer, ahora de nuevo lo repetir, este tipo es un delincuente, este tipo es un maltratador, este tipo es un adicto, y además una persona totalmente asquerosa y repulsiva, pero por supuesto las gentes en internet, por sumarse al mamerío, pues dicen cualquier clase de locuras, por ejemplo decir, que todos los famosos llevan a las fiestas de este tipo, que están envueltos en red de tráficos de menores, o sea, un ridículo se lo sacan del culo básicamente, muy importante decir que, a la fecha de estar grabando yo este vídeo, el único acusado de forma criminal hasta la actualidad, es el propio Didi, pero en las demandas civiles, obtenemos denuncias, como por ejemplo, la de este mismo ex socio, el cual denuncia también a Universal, y esto de verdad, agarramos porque es muy loco, denuncia a Universal, reclamando una indemnización por parte de Universal, diciendo que claro, que estos abusos ocurrieron en los estudios de la discográfica, y que ahora la discográfica tiene que indemnizarle al conminero, porque claro, ellos permitieron que Didi usara su discográfica, y es como, ¿qué sentido tiene? En mi opinión, honestamente, ninguno, por supuesto, eso no quiero decir ni por asomo que Didi sea inocente, el tipo vuelo a repetir, es un maltratador, una persona horrible, un adicto, un puu, pero, y definitivamente 100% maltrataba a su ex mujer, en cuestión de las demandas civiles, personalmente, yo no me las creo mucho, la verdad, me diréis vosotros si os la creéis, pero, o sea, es demasiada casualidad, por lo menos para mí, que justo lo hagan después de que la ex mujer haya denunciado, y haya conseguido un acuerdo, y esté denunciando cosas del año 91, o sea, 30 años después, en fin, que encima las pruebas no solo sean igual a cero, sino que encima lo que está reclamando es dinero, en cuanto a las demandas penales, evidentemente el tipo ha cometido un montón de delitos, que muchos de ellos están grabados, pero algunos delitos en los que se le acusan, no están grabados exactamente, y son más bien testimonios, ahora, es cuestión de que el juez se cree el testimonio, o no se cree el testimonio de una persona que ha estado animistada con él, acerca de estos chantajes, estos abusos, y este tipo de cosas, ahora bien, que está el curado de internet, un montón de locura, se le ha ido muchas locuras, ver a una hora, así, por internet, por la teoría de que al parecer Didi abusó de Justin Bieber, y no sé qué, no sé cuántos, porque claro, mira este vídeo, donde se le había típico, le toca al pecho Justin Bieber, y no sé qué, y luego el otro vídeo, y no sé cuántos, haré una segunda parte, y dando específicamente las acusaciones, pero en esta mente, bueno, pues este el vídeo que yo acabo de grabar, y cuando, cuando salga, espero que lo puedan ver, porque creo que he hecho un buen trabajo, explicando por qué, obviamente no hay pruebas, ni probablemente las tengamos nunca, como he dicho varias veces ya, pero, sí creo, sí creo que bueno, que pasaron cosas muy turbias. Me parece, y la hartan, o sea, Justin Bieber desde bien pequeño, era una persona más conocida del mundo, su madre le acompañaba a todos los malditos sitios, y además la gente, no, no es verdad, incluso una canción hecha con IA, fingiendo que Justin Bieber, estaba cantando al respecto a una de las fiestas de Didi, cosa que nunca ocurrió, porque es una canción hecha con IA, pero pues la gente se lo está creyendo, por alguna razón, lo cierto es que Didi sí que al parecer se dedicó, según otras acusaciones de otro hombre, a intentarle forzar a él a mantener relaciones de homos, entre ellos dos intentando forzarle y convencerle, de que probase con él, que probase con él, exactamente probable que esa acusación sea real, entonces lo mismo sí que Didi quería algo con Justin Bieber, ahora una cosa es que lo haya querido, una cosa es que lo haya conseguido, yo la verdad pienso que no lo ha conseguido, pero la gente pues está en internet diciendo que sí, que sí que lo consiguió, que sí que a Justin Bieber, y además se dedican a agarrar cosas de Justin Bieber, y a falsificar cosas de Justin Bieber, que nunca ha dicho, entonces fin, ahora que Didi hubiese querido hacer algo con Justin Bieber si hubiese podido, definitivamente sí, para que lo consiguiera, yo eso no lo veo tan claro, ahora bien, lo que estaba comentando antes acerca de los famositos hipócritas, no hay un solo maldito famoso en esta parte de la tierra, que se ha dedicado a condenar lo suficiente a Didi, uno de los pocos que se ha dedicado a condenarle, es 50 Cent, pero es como, ¿de verdad 50 Cent? Ese es el analít de la justicia, que vamos ahora de repente poner en un estandarte, ay que bueno 50 Cent, cuando el tipo es otro pedazo de delincuente asqueroso, de verdad, sí, más que nada 50 Cent siempre le ha tenido beef con él, pero es como por cosas personales, más que nada, parece asquerosamente repulsivo, que de repente la gente quiera tantificar a gente como 50 Cent, que es la misma basura que él prácticamente, también es un puro, es que me gente entero, también se le ha dado un montón de sustancias, de hecho es que sale hasta en videoclips con estas sustancias todo el rato, o sea es que yo no entiendo nada, pero bueno como resulta que Didi es el malo malo del mismo del mundo, pues cualquiera se meta con él es el buenísimo buenote, 50 Cent es uno, y Lady Gaga es otra que verdad, esta personaje no la soporto, Lady Gaga que sepáis que fue una de las principales culpables, de que Biden saliera elegido, en las elecciones anteriores, y ya sabemos como fue eso, la tipa hizo una campaña bestial para Biden, la tipa es una mega zurda, que ha arruinado hasta la segunda película del Joker, horrible por cierto, y resulta que Lady Gaga ha ido hasta tal punto, de dedicarse a chantajear a su firma de abogados, de que si representaban a Didi, ella entonces dejaba de trabajar con ellos, y les fundaban redes sociales, y los abogados han dicho, no no, pues no vamos a trabajar para Didi, como si los abogados no se dedicasen literalmente a eso, a representar en la mitad de los casos, a potenciales criminales, JZ y Beyoncé, por no decir absolutamente nada al respecto, y no pronunciarse en contra de Didi, lo que les ha costado, JZ tiene muy mala reputación también, es a Beyoncé creo que le han dejado de seguir un millón de personas, una locura honestamente, simplemente por no pronunciarse y no decir nada al respecto de este tema, y no condenar a Didi, y entre ellos muchos otros famosos de muchas partes del mundo, a los cuales se les ha visto en fiestas con ellos, como por ejemplo como habíamos al principio, Rihanna la cual dijo, that's crazy, y la gente se interpretando eso, como que está condenando a Didi, cuando para mí está haciendo todo lo contrario, lo está defendiendo, cuando se supo lo del maltrato a su ex mujer, ningún famoso, ni uno solo se dedicó a hablar en contra de esto, ni a condenarlo, de hecho siguen yendo a las piezas de él, apareciendo en eventos con él, haciendo colaboraciones con él, pero ahora de repente, como todo el mundo está en contra de él, de pronto, ay sí, yo también estoy en contra, como por ejemplo Keisha, la cual hizo una referencia en su única canción conocida, probablemente la de, ¿os acordáis no? La que hizo la canción de TikTok, TikTok, antes de que TikTok fuese famoso, vale, pues esa resulta que incluía un cambio de Didi dentro de la canción, durante todos estos años, he tenido oportunidad de poder borrar esta canción, especialmente cuando se supo que el tipo maltrató a su ex mujer, y no es hasta ahora que la tipa dice, ay pues mira, voy a quitarlo de mi canción, que sorpresa, pero en esta mente uno de los casos que más me horroriza, es el de 50 Cent, que el tipo es la misma basura que Didi, no entiendo que me ha estén dando tantos aplausos, tanta tontería, ah por si os preguntáis por qué exactamente lo del aceite para bebé, es porque resulta que dentro de una de las partes, de las que la demanda, la ex mujer se dedicaba a acusar a Didi, decía que Didi le gustaba usar demasiado el aceite de bebé, o sea el lubricante básicamente, y que había veces que ponía tantísimo, que era una locura, porque la hacía ella ir a las fiestas llenas de aceite de bebé, para mostrar su cuerpo y que se yo, y esto pues lo ha sacado un titular en todos sitios, está bien en internet de memes del aceite de bebé, el baby oil de Didi, que las empresas de baby oil se quedan sin subidas acciones, porque Didi ha sido arrestado y tal, 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 honestamente es un dato bastante irrelevante, pero que por alguna razón pues a la gente le ha encantado ese dato, ya han empezado a difundirlo, el lubricante este en todos sitios, y simplemente era una parte, que ni siquiera es delito como tal, de la mujer diciendo que él se pasaba para que ella estuviese brillante todo el rato, y exhibiendo su cuerpo cuando ya no se sientía cómoda haciendo eso. En resumen, ¿es ti culpable? Sí. ¿El consuelo? Definitivamente sí. Ahora es culpable de todas las teorías conspirativas que están diciendo, o de los delitos extra que le están acusando, o sea, no habría, no encuentro otro uso para tantas botellas de aceite de bebé, que para lo que todo el mundo está pensando. ¿De organización criminal? Pues, la verdad, no lo sé, algunas cosas estoy bastante más convencido de que no, otras estoy bastante más tirando que sí, pero fin de cuentas, la justicia no es más que humanos opinando, humanos que han estudiado durante un tiempo una ley, y entonces ejecutan esa ley en base a lo que ellos les parecen en ese momento. Y, por supuesto, la justicia popular es otra, y es que aunque el tipo, imaginemos, por una gracia divina, sale inocente, lo cual lo dudo inmensamente, porque en todos estos casos, lo que más importa es la difusión pública, por ejemplo, veas el caso del Harvey Weinstein, que fue el inicio del movimiento del MeToo, había algunos casos donde, la verdad, honestamente, no tenía mucho sentido, y el tipo hasta incluso mostró una foto en el juzgado de cómo él, su cosita, sus genitales, no funcionaban, lo cual habría desmentido algunas de las acusaciones que le hicieron porque sus genitales no son, no están, no existen un estado normal que el resto de hombres, sino que están como atrofiados. Pero esto para los jueces valió madres, y dijo, da igual, condenado a perpetua, y bueno, ahí subiendo cadena, pero es perpetua a la cárcel. Entonces, estos casos de justicia popular, realmente, nunca sabes. Y encima, si dices, una sola cosa. Yo creo que hacen esto porque, porque tienen que usar a alguien de cabeza de turco, ¿no? Como que saben que estas cosas están pasando, saben que, que, que pasan todo tipo de errores, que es Didi, Harvey y 10.000 gente más, se involucran en, 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 hacer lo que sea, y a cambio de, de otras personas que también harían lo que sea, para escalar a donde lo hacen, el público está sediento de que si castigan a alguien, y dicen, bueno, esta vez le tocó a Harvey, después a Jeffrey, después a Didi, y el día de mañana cogerán a otro, pero seguirán los demás rondando. ¿A qué dices? Vamos a estar bien, porque a lo mejor no todo es real. Pues la gente se te echa encima. Y por supuesto, si un juez dice lo contrario, lo que va a hacer es jugarse la carrera, probablemente le va a terminar, o no, desde algún sitio del Estado, o cualquier cosa, con lo cual, lo más sencillo es dar a la gente lo que quiere, condenar la cadena perpetua, y ya está, a la cárcel y a otra cosa maligosa. Por eso no veo el día en el que llegue, en el que una inteligencia artificial sea quien imparta justicia. Lo realmente neutral y realmente objetivo, no dependiente de emociones ni de prejuicios. La verdad, pero bueno, algún día llegará, ojalá que sí, en nuestro tiempo vital. Mientras tanto, no queda otra que, gente como tú, gente como yo, ver esta clase de cosas, opinar, ver lo que gente en TikTok se dedica a... Dejémoslo aquí, bueno, pues, ha sido interesante. Sí, sí estoy con él, que hay mucha especulación en todo, pero, en base a las cosas que se pueden especular, y las cosas que sí son objetivamente ciertas, tú puedes sacar tu opinión de ahí. Y bueno, espero que lleguen a ver mi video Justin Bieber, que creo que está muy bueno. Y creo que he incluido muchas cosas que les pueden abrir los ojos.